¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Paloma y bueno, ya tiene bastante tiempo que no subo nada de video, pero la verdad que he estado muy, muy... tengo mucho trabajo y la verdad que para editar no me da tiempo, siempre pasa algo y no... todo lo dejo a medias, tengo muchos videos que voy a subir, pero están así como que incompletos, ¿no? y bueno, mi propósito ya es enfocarme en uno solo, terminarlo y pues ya empezar a seguir esta... seguir esto de estarles contando cosas de aquí de Cuernavaca. Hoy es 21 de agosto y hoy es... los niños se entrenaban a la escuela. Hoy mi hijo ya le entró a tercer año y bueno, en su primer día ha sido así como que medio temeroso. que tenía miedo, porque supuestamente la maestra que le tocó, pues es un poco regañona, pero bueno. Ayer tuvimos una plática con la maestra y nos platicó cómo era la... cómo iba a ser todo este proceso de... en tercer año, que los niños tienen que llegar temprano, 10 minutos antes de las 8, para que al niño se le vaya formando el hábito de llegar temprano, ¿no? y platica también que pues que les mandemos el lunch completo a los niños, que no vayamos nosotras... se nos haya olvidado y a la mera hora, en el transcurso del día vayamos a entregar el lunch, que tenemos que mandarlos ya todos completos, así bien uniformados, con su mochila y sus cuadernos de tarea y todo. Y sus uniformes bien limpios, zapatos bien boleados y pues todo así bien bonito, ¿no? Y bueno, ya nos explicó la maestra cómo teníamos que trabajar con ellos, ¿no? que luego, luego ella nos va a dejar tareas, bueno, a los niños, pero que nosotros nos sentemos con ellos, pues apoyarlos a hacer las tareas. Y nos recomienda hacer esto, pues después de cada comida, después de que ella termina de comer, hacer luego la tarea, porque después, y así pasa, ¿eh? Uno también se pone, bueno, pues juega un ratito, ¿no? Y así juega un ratito y ya estás, cuando ves, ya son las 7, ya el niño ya está cansado, ya no quiere hacer nada, y no, entonces ese es el cuetote para hacer la tarea, entonces ahorita aquí sí tenemos que alinearlos también nosotros y a ellos también. Y pues bueno, a ver qué tal le va mi hijo. Aquí supuestamente con la maestra, según esto, los niños de tercer año salen aprendiendo. Bueno, la verdad que yo no voy a presionar a mi hijo. Ya en primero de primaria, pues ya. Pues yo creo que ya están haciendo el mismo proceso que hacen aquí en el tercero de quimbe, pero no sé, en el camino ya se verá. Ah, pero yo les quiero platicar algo. Fíjense que el día del domingo fui a un evento aquí en Puernavaca, no sé si ustedes conozcan a René May. Él es una persona que supuestamente ha sanado a mucha gente, pues a través de meditaciones, oraciones, no sé. Tiene muchos seguidores esta persona, ¿no? Y bueno, uno pues de curioso ahí va. Y una, por ejemplo, él platica que, o bueno, ahí se comenta que él sanó a este Fernando del Solar. Ya a ver que él tiene o tuvo cáncer de linfoma de Joaquín, y bueno, supuestamente ya él ya no tiene cáncer. Entonces todo así como que, oye, está súper bien, vamos a ver qué onda, ¿no? Y fuimos, vino aquí a Puernavaca y bueno, fuimos al evento. Al evento había demasiada gente, como no tienen idea. Y lo padre es que a todos los que van, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo pensé que nada más iba a dar así como que su conferencia y ya, ¿no? Así la plática de todos los milagros que él ha hecho y así. Nos estaba yo platicando. Entonces vino esta persona y la verdad que todo el mundo lo busca porque pues ahora sí que prácticamente tiene alguna enfermedad, ¿no? Así como para sanar y así. Y bueno, sabrán que pues yo tengo una enfermedad llamada esclerosis múltiple. La verdad que esta enfermedad pues no es contagiosa. Simplemente es una enfermedad que pues que la suerte se la manda y ya sé que no sé si sea la suerte, ¿no? Pero bueno. Esta enfermedad prácticamente es autoinmune. Entonces en mi caso, por ejemplo, todos tenemos unos nervios y todos los nervios están rellenos de una mielina. Es como los cables de... Los cables para conectar la luz, tías que tienen así como que una especie de un plastiquito grueso que cubre lo que es el alambre del cable. Así los nervios. Los nervios están cubiertos con una mielecita. Que pues que cuando uno pierde esa mielecita y hacen contacto los nervios, pues bueno, a uno les vienen brotes. Brotes así como que se te entume la mano, se te duerme el dedo, no sé, cositas así, ¿no? Prácticamente que te entumes. Así feo. Y bueno, pues ya yo tengo esa enfermedad, que la verdad es que ahora ya tengo tres años que no he tenido ningún brote. Y bueno, pues quién quita, ¿no? Y vino esta persona, pues hay evidencias. Hay una película que se llama Más allá de la luz. Veanla, la verdad que eso me dio así como que esperanza. Y dije, bueno, pues no está de más, no pasa nada, que vaya uno a... Te informas, conoces a la persona y ya. Si se hace lo que dice, pues qué bueno. Si no, de todos modos nosotros tenemos fe en Dios. Y bueno, ya está, fuimos y bueno, les voy a platicar cómo estuvo el evento. La verdad que no pude grabar porque dijeron que no podíamos grabar. Y yo como soy muy obediente, pues no la doy nada. Pero sí había infinidad de gente. Entonces, bueno, cuando llega y sale el Señor, pues hay todos bien contentos, ¿no? De verlo ya en persona. Y ya una le empieza a platicar sus vivencias que ha tenido desde hace mucho tiempo. Él es de Francia. Cómo empezó él de ver que era vidente y vea muchas cosas. Y pues él lo dice también que hay muchas enfermedades que después desgraciadamente, pues ya... Ya están muy avanzadas, que pues que ya nada, ni la medicina, nada, las puede salvar. Y ya es el destino que te toca, ¿no? Que... Pues que te enfermes. Y ya, bueno, entonces ya total que ya ese también... Habían unas cajotas de agua. Entonces él las hizo como una especie como de oración. Y vendieron las aguas en 20 pesos. Supuestamente esas aguas, pues te las tomas y supuestamente te va a curar algunas cosas. No sé. Bueno, imagínense cuánta gente la había ahí. Teníamos que hacer una mega fila. Yo la verdad no hice fila, ¿no? Hizo fila Jerisrael, mi marido. Y él consiguió dos botellitas. Y ya nos dijeron las indicaciones de esa agua que prácticamente no tomarlas directamente de la botella, sino tomarlas así como que por... Por medidas, no sé, tomarte un botecito chiquito en la mañana o en la noche, como si fuera un jarabe. Me dije, bueno, pues vamos a hacer. No sé, pero bueno, si se da, pues qué bueno, ¿no? La verdad que tiene muchísimas, muchísimas seguidores, gente que... Pues también ha vivido, ¿no? La experiencia. Entonces, bueno, empezamos a... A ver cómo me va a mí. Y bueno, eso me pasó el domingo. ¿Cómo ven, chicos? Chicos, bueno, les voy a platicar cómo fue mi proceso de cómo me enteré que tenía de esta enfermedad. Y miren, les voy a platicar. Fíjense, resulta ser que yo desde hace tiempo tuve varios brotes, pero de repente sentía que perdía la fuerza de esta mano para escribir. Terminando, pues sentía como que mi pie del lado izquierdo se me iba hacia adelante. Sentía entumida en mi cara. Cositas así, ¿no? Y ya, pues yo cada vez que iba con el doctor, el doctor siempre me recetaba lo que era el complejo B. Y ya yo me componía. Pero todo en pierdo un día, que pues ya me atacó lo que es la vista. Perdón. Me atacó lo que es la vista. Este, un día me levanto, abro los ojos. Y pues veo así como que, veo hacia el, tengo una ventana enfrente de mi cuarto y la ventana yo la veía así como doble. Entonces yo me ponía a parpadear como para, dije, no, me acabo de levantar, ¿no? Y no, pues veía esta doble, la ve mi cara y no, pues veía yo la, te cuento así como cuando pones una regla de esas de transparentes, te las pones aquí como se ven las cosas como encimadas, así yo veía. Entonces tenía que cerrar un ojo para poder como que enfocar las cosas. Entonces, bueno, ya me fui al doctor, ese día se me bajó la presión. Y así, ¿no? Así como que yo, pues no sabía qué onda. Bueno, ya fui con el doctor, ya me, no sé qué cosa me inyectaron y bueno, gracias a Dios todo, regresó a la normalidad. Pasó tiempo, después llegó el proceso en el que yo me embaracé. Bueno, yo estaba en proceso de embarazarme porque pues ya tenía tiempo con mi pareja y pues no... Pues no podía embarazarme, este, fui con el ginecólogo para que me hiciera, pues estudios, tratamiento y demás. Y bueno, tenía una hormona alta que era la hormona de la prolactina, entonces ya me dio un tratamiento para poder nivelar nada. Porque supuestamente era una casa por la cual yo no me podía embarazar. Y ya, entonces me vino otra vez el brote de la vista. Entonces ya así como que ya estaba yo bien desesperada, fui a buscarlo al seguro, así bien. Bien angustiada, ¿no? De que yo pensé que era por el medicamento. Y ya fui y dije al doctor, oiga doctor, esto sabe que desde que estoy tomando tal medicamento estoy con esta situación. Mamá, es que esto no es nada que ver con esto que tiene. Esto es cosa neurológica. Así está con neurología para que te hagan otro estudio y ver qué onda, qué pasa ahí. Y bueno, pues sí, ya hice todo ese proceso. Ya en neurología, pues me mandaron a hacer una tomografía. La tomografía no me decía mucho, pero yo me sentía la verdad bien. Y ya cuando voy a mi cita con él de neurología, pues me manda hacer otra resonancia. Porque quizás que la tomografía no me dice mucho. Entonces ya la resonancia, pues ahí ya parece que sí, que tengo esclerosis múltiple. Pero todavía faltaba hacer otras pruebas para confirmar que efectivamente yo tenía esa enfermedad. Ah, y bueno, entonces le estaba platicando. Entonces ya este... Ya me mandan a hacer más estudios allá en lo que es en México, en el siglo XXI. Y pues ya ahí ya me hacen otro tipo de estudios. Y pues ya efectivamente confirman que... Bueno, me sacaron lo que es este... Lombar, ¿no? Y bueno, pues ya imagínense. Me dolió horrible. Y ya ese líquido que me sacaron se tenía que analizar. Gracias. Gracias. Bueno, tal vez que ya me sacaron el líquido. Y bueno, ya ese líquido lo mandan a analizar. Pero no lo hacen, ese estudio no lo hacen ahí en el siglo XXI. Me tuvieron que mandar a hacerlo allá. Que tenía que ir a nutrición. Y que nutrición lo mandaba hasta Estados Unidos. Que en Estados Unidos hacían esa prueba. De que analizaban el líquido. Y ya yo la fui. Y ya me dijeron que en tanto tiempo fuera por mis estudios. Y ya iba yo a regresar aquí al siglo XXI con el estudio de... Donde efectivamente está confirmadísimo que sí tengo esclerosis múltiple. Bueno, ya. ¿Qué más puedo hacer, no? Entonces ya me puse yo a investigar en internet. Ya saben, todos siempre buscamos en Google. De gente que tenía eso. Y yo la verdad desconocía qué enfermedad era eso. Me empezaba yo así como que a deprimir, ¿no? Porque dije, ay Dios mío santo, ¿por qué? Pero bueno, mi caso no ha sido tan grave como el de otra gente. Entonces, bueno, las adiós ahorita pues ahí la llevo. Ahorita ya estoy con medicamento. Pero bueno, déjenme les platico. Siempre les digo, me salgo del tema. Bueno, entonces ya me checan el líquido. No, ya sale positivo que es esclerosis múltiple. Y bueno, ya. Vengo aquí a México, regreso con los estudios. Y a la doctora pues me dice, no, pues sí. Entonces tenemos que darte un tratamiento. Pero te tengo que hacer otra resonancia. Una resonancia que me iban a hacer ahí directamente en el siglo XXI. Porque ellos tenían la prueba aquí de Cuernavaca. Pero bueno, me hicieron ellos otra resonancia. Pero para esto ellos me dicen, ¿sabes qué? Nada, es que sí necesito que te hagas la prueba de embarazo para comprobar que no estés embarazada. Porque si llegas a estar embarazada pues le crea algún problema al niño. Bueno, yo la verdad ya me había hecho la idea de que pues que ya. Y dije, no, pues es que ya. Yo me imaginaba por la enfermedad, ¿no? Dije, no, pues definitivamente pues ya no voy a poder tener hijos. Y dice, no, necesito que te hagas la prueba. Bueno, ahí voy. Pero como yo tenía mi revisión con mi ginecóloga la siguiente semana de ese día que fui a México. Pues ya fui con la ginecóloga, me hacía un ultrasonido. Y que creen que me dice, Paloma, estás embarazada. Y yo así como, ¿cómo le digo? O sea, te los juro que yo no sentí nada de mareos, nada de náuseas, nada. Así como que lo más normal en mi vida yo comía de todo. Y lo que sí me daba era comer cosas muy picosas. De por sí me gusta mucho el picante, pero bueno, ahí yo comía exagerado, ¿no? Y pues la gente siempre me decía, no, es que no comas tanto picante. Que porque tu niño va a salir bien rojo, va a salir bien cebozo. Y bueno, yo pues no entendía. Dije, no, pues este, dicen, esos son mitos, ¿no? Que no, no es cierto. Y ya yo comí de todo el chile, ¿sí? Y bueno, ya regreso a México. ¿Qué cree, doctora? Pues que estoy embarazada. Ay, dice, me dijo, felicidades, Paloma. Dice, déjame, te digo algo. Las personas están embarazadas y tienes que dosis múltiples. Todo el proceso de embarazo, el bebé nos, este, como que nos protege, ¿no? Así como que estamos en una burbuja de protección que no nos da ningún brote. Y efectivamente pasaban mis nueve meses y yo no tuve ningún brote, no tuve ningún problema en todo mi proceso de embarazo. El problema sí tuve que me faltaba lo que era el líquido amniótico, pero bueno, lo que tenía yo que hacer era tomar mucha agua, pues para llegar al nivel, ¿no? Porque con mi ginecóloga privada me decía que estaba bien, pero en el seguro me decían que estaba muy baja. Una vez me tuve que quedar hospitalizada para que me... Pues por supuestamente no tenía suficiente líquido amniótico, pero bueno. Ya nace, me dice la doctora, ya cuando te alivies tienes que regresar para que ya ahora sí te digamos qué tratamiento vas a empezar a... Vas a empezar a usar. Y dije, ah, ok. Bueno, ya pasó mis nueve meses, ya me alivie, ya él nació. Y ya... Yo la verdad lo dejé, ya no regresé al siglo XXI porque pues... Así que yo me siento bien, ¿no? Pero no, un error, muy un error. Yo ya regresé a trabajar y bueno, ya en el trabajo pues ya había presión. Entonces me vino otra vez el brote de la vista. Pues así como ahí tuve que estar en el hospital. Me quedé como una semana ahí hospitalizada. Y ya me inyectaron corticoides y todo hasta que regresara mi problema de la vista y todo, ¿no? Entonces ya, total que ya empezaba yo a estar normal. Y ya me dijeron, ya me dieron de alta. Y entonces ya me dijeron, ya tienes que ir a México para que ya te empiecen a dar tu tratamiento que vas a estar usando para que... Así que ese medicamento me va a ayudar como que a regenerar todos mis nervios. Se vuelvan a nutrir como de esa mielina que mi cuerpo se está... Automáticamente se está carcomiendo, ¿no? Y aquí no, este medicamento me va a ayudar así como que a que siga produciendo y... Y mis nervios no estén así como que, como dicen, pelones el cable. Y bueno, pues ya regresé a México. Ya le dije a... Ya la doctora me dijo, no, pues felicidades por... Bueno, hace rato les estaba platicando algo de lo de mi enfermedad, pero pues ya se me acabó la... Se acabó la memoria del celular. Y bueno, yo aquí hablando... Y no se grabó todo lo que me había esmerado en estarles platicando. Pero bueno, ni modo, voy a volver a decirles. Entonces lo que me acuerdo que yo me quedé fue... Bueno, yo prácticamente ya estoy con esta enfermedad como 6 años. Y pues ahorita estoy ya controlada con estas inyecciones que me están poniendo lo que es el interferon beta 6 millones. Me tengo que poner una cada mes, una cada semana. Y este medicamento me lo da lo que es el seguro social. La verdad que este medicamento está muy caro. Yo no lo puedo pagar, la verdad. Una ampolleta, déjenme decirles, está entre $3,500 pesos. O sea, una inyección. Imagínense, yo tendría que perder cada mes $14,000 pesos. Hasta mañana. Tendría que tener $14,000 pesos y pues la verdad pues yo no gano ni eso, ¿no? Entonces, pues imagínense, es una enfermedad muy cara. Y bueno, yo cada miércoles tengo que estarme poniendo este medicamento. La verdad que yo ya me harté de estarme poniendo esto, pero pues tengo que aprender a vivir con esto porque pues toda la vida lo voy a... Me voy a tener que inyectar mientras no haya una cura. De... pues de esta enfermedad, ¿no? Bueno, chicos, entonces les estaba yo diciendo, yo tengo que ir cada... Yo por eso tengo que ir una vez al mes al seguro social para que el seguro social pues me dé lo que son mis cuatro inyecciones. Y por eso para mí es muy importante trabajar. Pues para poder tener seguro social, pues el seguro social me da este medicamento pues gratuito, ¿no? Y pues la verdad que es una enfermedad muy cara y... Ya les dije cuánto cuesta una ampolleta, así si yo la comprara en una farmacia. Que es sobrepedido y que está en $3,500 pesos. Y muchas veces en el seguro pues ha pasado que no tienen medicamento. Y pues vereros sin medicamento, ¿no? Pero bueno, ahorita ya tienen mucho que... Sí se han... Han surtido bien a toda la gente que tiene esa enfermedad. Y pues así es esto, chicos. Esto es prácticamente parte de mi vida, de la enfermedad que mi hermana Mayra alguna vez les ha platicado que pues muchos se quedaron así como que, ¿de qué enfermedad habla? Sí, lo que yo tengo es esclerosis múltiple. Ya tengo prácticamente... Voy para seis años y pues ahorita gracias a Dios todavía puedo tener mi vida normal, camino, hablo. Todo está gracias a Dios como si no tuviera yo nada. Como si no tuviera yo nada, entonces así como que pues... Me tengo que sentir agradecida con Diosito porque pues hay mucha gente que pues no puede ni caminar. No pueden hablar. Y bueno, les voy a recomendar una película que está muy bonita. La verdad que me dio mucha tristeza verla. Y bueno, la película se llama 100 metros. Es una película que habla de una persona que pues también él... Bueno, es una persona que pues hay todo el proceso que pasa, ¿no? Está muy bonita, véanla. Se llama 100 metros. Y bueno, miren, les voy a poner ahorita abajo la liga donde ustedes la pueden ver. Y no está muy triste, pero pues miren, hay esperanza. Ahora sí que todo está... También depende de uno. Las ganas que tenga uno de... Pues de estar bien, ¿no? Prácticamente. A mí nada me gusta mucho trabajar y para mí sería así como que un terror que no pudiera yo caminar y... Intentar que quedarme en casa, postrada en cama, ¿no? Sería así como que algo, yo creo que para todos, ¿no? Así como que Dios santo, ¿no? No, no, yo no quiero eso. Pero ahora sí que es mi mayor temor. Es mi mayor temor, chicos, pero bueno. Esto que les platico, pues... Espero les haya gustado. Voy a seguir subiéndoles... Videos donde les voy a comentar. Yo la verdad también me ayudé mucho a cambiar mucho mi alimentación. La verdad a mí me gustan los mariscos, pero no soy muy así como que... Lo que son mariscos o pescado o... No sé, salmón. Casi no acostumbraba a cocinar nada de eso. Entonces, pues ya leyendo ahí en internet, en Google, pues muchos que cambiaron... Que personas que han tenido pues esta enfermedad han cambiado lo que es su alimentación. Y lo que comen mucho son pescados, omega-3. Te ayuda supuestamente a que tu organismo como que produzca más mielina a tu organismo. Y pues, tanto así como se la está carcomiendo, como la está produciendo y... Pues me ha ayudado mucho la verdad eso y pues... Yo pues cada mes me como 2, 3 piezas de pescado. Me gusta mucho el marisco. Hago lo que es el salmón. Hago, venden en el súper unos trozos de tilapia. Oigan, los trozos también así como de pescado ya así como que preparados. Nada más para que ustedes los pongan a... Coser. Ya están condimentados y todo y bueno, ya yo los acompaño con una ensalada. Están muy ricos y están así como que muy de dieta. Y pues bueno, mañana me toca mi inyección y bueno, despilatito también. Cada vez que me puedan abrir la inyección, pues después de que me inyecto... Pues tiene para mí una... Un bajón de pila así bien cañón. Que lo que quiero es acostarme, ¿no? Acostarme y... Porque me empieza a dar frío. Estar tapada y demás. Pero pues cuando tengo que hacer muchas cosas, no puedo... Pues no puedo darme el lujo de... También quedarme... A veces si agarro y me apuesto un ratito. Y ya hasta en la noche, a veces pues si me duermo temprano, ¿no? Digo, casi con la cena... Yo ya me voy a dormir, duermo mi hijo, me duermo junto con él. Y ya nadie me moleste porque pues si yo de plan ya estoy bien mala. Ya lo que necesito es descansar. Y la otra cosa también de la... Esta esplorosis, pues ahora sí que te... De repente te entra un cansancio así como que bien extremoso. De que dices, ¡ay Dios santo! Y estás como pues trabajando porque tienes que trabajar, ¿no? Pero pues a mí me gusta trabajar. Y bueno chicos, esta es parte de una historia y... Ahora sí que estas son como historias al volante. Y pues bueno, esperemos ya... No vamos a tenerlos tan abandonados y seguirles contando más historias. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Y ya saben, no olviden de ponerme sus comentarios. Y ya tengo más videos que voy a subir, pero tengo que editarlos. En lugares que he ido a reconocer a Cuernavaca. De Cuernavaca, muy bonito. Y pues eso es para los que no son de aquí de Cuernavaca. Pues invitar a todos los que son de México, de Fuebla, Tlaxcala, Coahuila, Zacateca. Bueno, para toda la gente que nos... que me ven. ¿Ok? 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 Gracias por ver el video.